Alex, con nuestro compañero Erika, adelante. En Café Sin Rosca te presentamos las noticias internacionales más relevantes del día. Hola, mi nombre es Erika Dada y esto es Ponte al Día con Internacionales. Cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados al noreste de México. El pasado 5 de marzo, cuatro personas de origen estadounidense fueron atacadas y secuestradas durante su trayecto de ida hacia Matamoros, ciudad del estado de Tamaulipas, México. Según autoridades mexicanas y estadounidenses, las cuatro personas habían sido perseguidas por una camioneta blanca desde su salida en Brownsville, Texas, al otro lado de la frontera. Las investigaciones siguen en curso. Incendio en el campamento de refugiados más grande del mundo deja a más de 12.000 personas sin refugio. Más de 12.000 personas se quedaron sin refugio tras incendiarse el campamento de refugiados más grande del mundo, ubicado en Bangladesh. Hasta el momento no se reportan víctimas fatales. Las autoridades continúan con las investigaciones respectivas que hasta el momento han colocado como detonante del incendio a una fuga de gas general. Sin embargo, la policía también investiga si se puede tratar de un sabotaje externo. 343 migrantes fueron encontrados dentro de un contenedor de un camión de carga en Veracruz. El Instituto Nacional de Migración de México encontró el contenedor de un camión de carga con 343 migrantes ilegales en una carretera a las afueras del estado de Veracruz. Autoridades reportan que al momento de encontrar a los migrantes, estos llevaban pulseras de colores para ser identificados por las personas que los transportaban hasta la frontera con los Estados Unidos. China establece nuevos objetivos de crecimiento económico para reactivar su economía. El gobierno de China comenzó a plantear nuevas estrategias de crecimiento económico desde el lunes 6 de marzo, con la finalidad de crecer un 5% constante para todo el año 2023, reposicionando al coloso asiático a nivel global. Según información dada por el estado, este aumento constante significará dominar los mercados globales y cambiar las dinámicas entre el norte y el sur global del mundo. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando...